¡Estamos listos para la salida! ¡Listos los siete competidores del Gran Premio Clásico Simón Bolívar! ¡2.400 metros! ¡Esperamos por la salida! ¡Listos! ¡Partida! En el Gran Premio Clásico Simón Bolívar 2011 Allá cayó el jinete de Skyler Anger Del caballo Dixie Emper fue en la partida El caballo Dixie Emper dejó el jinete allá saliendo Cuando viene Waterjet con el caballo Tato Z a pelear por el primer lugar Está dominando ligeramente el caballo Waterjet Tato Z corre en el segundo lugar Está avanzando ahora por la parte interior para el tercero Viene avanzando Tangos para el tercero con el caballo de Skyler Anger Perdió el jinete de Sarmiento cayó del 3 Cuando van así a cubrir los primeros 400 metros El caballo de Skyler Anger está dominando el Simón Bolívar con Waterjet en el segundo Y Tato Z afuera en el tercero En el cuarto lugar está avanzando Gran Charly Luego Tango se quedó Squeezeplay en el último lugar Dejaron 23 segundos y un quinto en los primeros 400 metros Waterjet por el centro Por fuera Tato Z por dentro Skyler Anger peleando el Simón Bolívar Mientras tanto está avanzando ahora para el cuarto lugar Gran Charly En el quinto corre Tangos Se quedó en el último Squeezeplay Cuando van así en los 1200 metros en uno 12-3 Tato Z por fuera Waterjet por dentro pelea en el Simón Bolívar En el tercero quedó de Skyler Anger Corre a tres cuerpos A unos 15 está el caballo Gran Charly Luego Tangos que mejora Y se quedó en el último lugar Squeezeplay La pelea entre Tato Z por fuera Y Waterjet por la parte interior Los dos caballos van cabeza a cabeza De Skyler Anger en el tercero Gran Charly Se está acercando Y también el caballo Tangos cuando vienen al poste De los 800 metros finales Tato Z por fuera tiende a dominar al campeón Waterjet Tato Z pasa a dominar Waterjet queda en el segundo En el tercero está avanzando de Skyler Anger El que mejora mucho desde el fondo es el Gran Charly Cuando se acercan a la última curva Tato Z domina Skyler Anger vuelve a la pelea El que corre desde el fondo es Gran Charly Cuando vienen a la última curva Gran Charly trae una gran atropellada Entran en la recta final Tato Z domina Gran Charly a la pelea por la parte exterior de la cancha Y otro que mejora mucho es el caballo Squeezeplay por segunda línea Pasó el Gran Charly Squeezeplay por la parte central de la cancha Tremenda sorpresa El de Nelson Enrique Se escapa en la punta Mientras tanto está avanzando para el segundo Por la parte central El caballo número 5 El ejemplar Gran Charly Pero domina el 2 Squeezeplay Y ganó Squeezeplay Segundo llega Gran Charly Tercero Skyler Anger El cuarto lugar es para Tangos Quinto Tato Z Último Waterjet Tato Z Tato Z